Música Música ¿Cómo entraste a este cuerpo? ¿Con brujería? ¿La embrujaron a ella? ¿Cómo fue que la embrujaron? ¿Con la comida? ¿Quién le dio esa comida? ¿Una persona? ¿Por qué esa persona le dio esa comida a esta mujer? ¿Por qué la odia? ¿La odia? ¿Que ve? ¿Que le sirva a tu Dios? ¿No quiere que le sirva a mi Dios? ¿Por qué de joven no quieres que esta mujer le sirva a mi Dios? ¿A quién quieres que le sirva a su hermón? ¿A esta mujer? ¿A quién? ¿A la brujería? Uno, 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 uno. ¿Pues en la patrimonio qué quieren hacer? ¿Los quieres separar? Sí. ¿No los quiero tener? No. No quiero que ella le hable a su esposo. ¿Lo quieres? No. Quiero que está malo con ella. ¿Tú provocas eso en su esposo? Sí, siempre ¿Quién le hace su esposo a él? Cuantelita ¿Tú provocas eso? Sí ¿Para separar? Yo le digo que no la debes dar juntos ¿Tú dices eso? Sí ¿Por qué me viste este mi hermano? Me viste en armada Y se larga ¿Tú no quisieras que estuviera aquí? No ¿No te gusta que estuviera aquí? Pero ella es bien armada Busca la madera Y se larga el puto ¿Por qué no quieres que venga aquí? Porque no Yo no quiero que te despa Yo no quiero que se levante Yo no quiero nada Yo no quiero nada abajo ¿Qué hombre? Sí Yo no quiero ver La miseria Porque si no tenga nada No hay que comer ¿Tú pones eso? Si la quiero ver Sí ¿Tú los tienes en esa sala? Así los quiero yo Tener Siempre Que ella me despegue No tener nada Se hablar de todo ¿Cuál es eso? Eso es lo que yo hago ¿Cómo y con qué era mujer con esta mujer? ¿Cuántos hijos se han realizado en esa persona? ¿Doce? ¿Una mujer? ¿Con su milla sí que va a ser mejor? ¿Quieres matar a la mujer? ¿Quieres matar? Sí Quiero que hagan a la mujer de sus abuelitas ¿Ah, no te gusta? Se largan Se largan Porque yo quiero mamá Se largan Que les enseñen el sillón Se largan todo ¿No quieres que apretan en el sillón? No No quiero nada No quiero nada ¿Por qué abuelas a su abuelita? Porque lo abuelo Lo abuelo No, no lo quieres ¿Quién es su abuelita? Satanás ¿Tú le sirves a él? Sí ¿El fue el que te mandó a mojar a esa mujer? Sí ¿Sí? ¿Por qué sorrises a esa mujer? Para mojarla Porque Dios Dios Se barrajo a ella ¿Ahí no quieres que se lo dé? No quiero que se lo dé Quiero que la deje así ¿Así en miseria? Sí ¿En pobreza? Sí No quiero que le dé más No quiero que le dé nada No quiero que crezca Nada No quiero ver en el piso Ahí la quiero ver ¿Sufriendo? Sí Desesperada Porque no tiene nada Así la quiero ver ¿Tú le quitas todo? Sí Pero tu Dios le quiere dar Tu Dios le quiere dar mucho Yo no puedo Yo no puedo permitir eso ¿Tú no vas a permitir? No Yo le quería dar mucho a ella Pero yo no lo puedo permitir ¿Por qué viniste a este lugar demonio? ¿Por qué viniste? ¿Por qué? ¿Se mandó alguien? ¿Se fijaron en el principio? La portaveza estaba No quería hablar Se cayó Y comenzó Pero ya se va Maná cara de cabeza Te tienes que ir a este cuerpo No ¿Ah no? No ¿No te quieres ir? ¿No? ¿Por qué no te quieres ir? No ¿Por qué no? Yo la voy a incluir ¿Desde cuántos años estás en este cuerpo? Desde hace mucho ¿Desde hace mucho? Sí ¿Y por qué no te descortas en este cuerpo? ¿Eh? ¿Eh? Porque sí ¿No te gustaría ir por fin de vida a otro cuerpo? No Solo en este Yo la quiero a ella ¿Eh? Yo la quiero a ella ¿Por qué te gusta mucho esta mujer? Porque es buena ¿Por eso? Se esfuerza ¿Se esfuerza en qué? En ser bien Dos Ya ¿No quieres que lo siga? No No quiero No quiero que lea No quiero que ore No quiero que nada Yo le pongo sueño en la madrugada Ah ¿No quieres que lea la palabra? No Yo le pico cansantes Porque siempre hay que cansar Yo no quiero hablar No le gustaba Ni al punto Ni a nada ¿No te gusta que ore? No ¿Qué quieres que esté haciendo Esa mujer ¿Qué quieres que haga? Con su amor Cosas malas ¿Cosas malas? Sí ¿A quién le ha dado a esas cosas malas? No 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 ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Sí No 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 ¿Qué es lo que le has ofrecido a ella? ¿Qué cosas? ¿A qué le ha daño? ¿Cómo le has ofrecido a qué le ha daño a ella? ¿De qué forma? ¿De qué lo mate? ¿Has puesto eso a esta mujer? ¿Que mata a la gente? ¿Sí? ¿Y esta mujer también cómo está a la gente? No. ¿Cómo le dices que mata a la gente? ¿De qué manera? Pues diciéndole que las marcas como que ella no las quiere, que ellos hagan la gente ya. Ah, ya le meto muchas cosas. ¿Pero con qué te dice qué? ¿Con qué le dice a esta mujer que mata a las personas? ¿Con qué? ¿Con qué arma o con qué? ¿De qué manera? Con brujería. ¿Con brujería? ¿Que las embruje? Sí. ¿Y esta mujer lo ha querido? No. Pero ya lo ha querido. Yo me voy a entender. ¿Qué recompensa le vas a dar por eso? Mucho dinero. Todo lo que ella no se imagina. ¿Dinero? Todo. Todo lo que haga. ¿Si te obedece? ¿Ya te vas a navegar, mamá? No. ¿Ya tienes que ir? No. ¿Eh? Yo lo quiero. ¿Quieres estar aquí todavía? Sí. ¿Así es contigo? ¿Eh? Para poderse la llevar. No me lo quiero llevar. ¿A dónde te la puedes llevar? Infierno. ¿Un infierno? ¿Dónde está ahí? Yo no me puedo decirle. ¿Eh? Yo no me puedo decirle. ¿A dónde te puedo decirle a ella? A mí no me van a por ella. ¿Qué te dijeron? Que me tendría que esperar a ella. ¿Al infierno? ¿Y a sus hijos a dónde? A mí. A todos. A sus padres. Sí. ¿Cuánto vas a ir a la misma, mamá? No. ¿De ahí no vas a salir? No. ¿O te tienes que ir a la misma? No. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres fuerte? Yo no puedo. ¿Yo no puedo? Todos dicen eso. Pero sí te aseguro que puedo más que no. ¿De dónde necesitas esto? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? Tienes que ir a la casa. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¡Demonio! ¡De brujería! ¡De brujería! ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Vas a largarse a la misma! ¡Fuego del Espíritu Santo! ¡Fuego del Espíritu Santo! ¡Fuego! 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 Vjuvido, Vjuvido La Lili un olor La Lili un olor Fue la el olor Ambiente Suelta, suelta Francol Simon Sueltan ¡Lalo! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Lalo! ¡Lalo, trate! ¡El fuerte tanto! ¡Lalo, trate! ¡Lalo, trate! Gracias.